No demos todo por perdido Aún no llegó la sangre al río Imaginé un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Dí si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos Si quieres Y como antes Tengo una vida para amar Tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos Paro al mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Quemaremos la soledad Con las llamas de este incendio Si no te vas Si no te vas Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Si no te vas Tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos Si no te vas Si no te vas Pasa adentro Tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos